Desde octubre de 2017 hasta junio de 2021, se registraron hasta ocho enjambres sísmicos en la parte sur de La Palma, en las Islas Canarias. El 11 de septiembre de 2021, comenzó un nuevo enjambre sísmico de baja intensidad en el sur de la isla. El lunes 13, se alcanzaron los 1.500 pequeños eísmos en la zona de Cumbre Vieja. El gobierno de Canarias activó la alerta amarilla, nivel 2 de 4. El 19 de septiembre de 2021, comenzó una erupción volcánica en La Palma. Soy Manuel Calvo, soy profesor catedrático de la Universidad en el Departamento de Física de la Universidad de Burgos. De preparación, soy geofísico y mi tema de investigación es el paleomagmetismo. Estudiamos rocas volcánicas a menudo, aunque no sea vulcanólogo. Y, en fin, voy a tratar de comunicaros lo que pueda decir sobre este asunto. ¿Qué ha ocurrido en La Palma? Lo más evidente, lo estamos viendo, ha ocurrido una erupción hasta cierto punto esperada desde hace poco, porque ha habido señales, ha habido unos sismos que además han ido disminuyendo su profundidad y desplazándose un poquito en la parte sur de la isla. Finalmente, este material ha salido a la superficie. Son islas volcánicas, con lo cual, aunque uno no pueda saber cuándo va a ocurrir esto, siempre puede contar con que este tipo de sucesos ocurran en la isla de La Palma. La última vez fue hace medio siglo, pero, en fin, geológicamente esto es muy poco tiempo. ¿Qué significa que las Islas Canarias sean volcánicas? Estas islas volcánicas definen cómo se han formado y de qué están compuestas. Básicamente, casi todos los materiales que las forman son materiales de origen volcánico. ¿Cómo se producen? Es un tema complejo el origen de las Islas Canarias. Hablamos de un punto caliente, que es un punto en el manto, en la parte profunda de la tierra, que está más o menos fijo y que es un punto que emite material. Y las placas se van desplazando sobre estos puntos y, conforme se van produciendo erupciones, pues va quedando una traza. El ejemplo más típico y más conocido, el que se pone siempre, son las Islas Hawái, que además son de libro realmente. Tenemos la placa pacífica, que se va desplazando un punto fijo que va emitiendo vulcanismo y, conforme va emitiendo, se van formando islas, la placa se desplaza, las islas ya creadas ya no tienen vulcanismo y se produce una nueva y hay toda una secuencia. Las Islas Canarias son un caso relativamente parecido, pero con una placa que parece que se mueve más lentamente y con algunos otros efectos que hacen que no sea tan clara el desarrollo temporal, pero hasta cierto punto sí. De hecho, las islas más orientales son más antiguas, básicamente, que las islas más occidentales, como lo son la Palma y el Hierro. La superficie terrestre, ya hablamos de superficie, es básicamente la capa más externa, la corteza, y una parte, la más superior del manto, que sería la siguiente capa, que es muy gruesa, hablamos de miles de kilómetros, de 3.000 kilómetros más o menos, pero la parte más superior forma lo que se llama la litosfera y esa litosfera podemos verla como una parte más rígida y la superficie terrestre está subdividida como en trocitos rígidos, que son lo que llamamos las placas o las placas tectónicas. Y esas placas tectónicas no permanecen estables, sino que se desplazan, se van desplazando. Podríamos ver como que se desplazan sobre el manto como una cinta transportadora y entonces los puntos en los cuales se separan, en los cuales chocan entre sí o rozan entre sí, pues son puntos donde habitualmente tenemos sismicidad, tenemos volcanismo y tenemos todo este tipo de situaciones. Pero también tenemos, como en el caso de las Islas Canarias, que no están en un borde de la placa, están en el interior de una placa, casos como el que he contado al principio, están desplazándose sobre un punto que es, hasta cierto punto, una cierta anomalía térmica y por donde sale el material y eso es lo que crea el volcanismo y una cierta sismicidad también, aunque menor, en esas situaciones. ¿Hasta cuánto puede durar la erupción? Eso es una pregunta interesante y también difícil de contestar porque las erupciones pues también dependen del material que haya salido, de sus condiciones. Por ejemplo, la erupción del Tenería, por lo que tengo entendido, recordar, pues era niño todavía, pues fue cuestión de, no sé si, dos semanas, diez días, algo así. Y en principio, sobre esta erupción, pues todavía no lo tiene muy claro, pero están haciéndose los cálculos y las observaciones para tratar de estimar cuánto podría durar. Regla general no hay, simplemente como comparación, no es que tenga que ver y que vaya a ocurrir esto, pero la erupción en Lanzarote de 1730 duró seis años y es tan bien que no sea un titular, no quiero decir que esta erupción vaya a durar seis años, pero quiero decir que hay mucha variabilidad y que depende de las circunstancias en cada caso. ¿Qué peligros presenta esta erupción? Lógicamente puede haber más erupciones dentro de las condiciones que se están produciendo ahora. Por lo que estamos viendo, no se trata de una erupción muy explosiva, hay un cierto grado, pero pequeño de explosivos solamente, con unas lavas que fluyen relativamente lento, lo cual pues permite que la población esté preparada, que se puedan hacer las evacuaciones. En ese sentido, peligro para la población, tal como se ha preparado además, pues parece que no es tan grande porque parece que está funcionando bien además. Otro tema pues son las propiedades, las casas que estén en el camino, aunque no es el sitio más poblado al parecer, pero claro, se está produciendo por una misma zona y probablemente por ahí continúe, con independencia de que, y eso no lo puedo decir con seguridad, que se pueda abrir dentro de la fisura, pues alguna otra salida o cerrar alguna. La cuestión, el peligro, pues con la gente evacuada, el peligro sobre todo, creo yo, más para las propiedades, para los cultivos, etc. ¿Existe actualmente un número inusual de erupciones volcánicas? Esto es un comentario que siempre se repite cada vez que hay una erupción que nos pilla cerca, pero no, esto se puede contestar con certeza, no. Las erupciones volcánicas hay que interpretarlas en términos geológicos, de tiempos geológicos, que son muy largos, hablamos muchas veces de millones de años, de decenas de millones de años, por no hablar de la edad de la Tierra, que hablamos de miles de millones de años, con lo cual, que haya una diferencia de 50 años, por ejemplo, entre el Tenería y el actual, o que haya una diferencia de 1.000 o de dos semanas, pues es lo mismo prácticamente, y si uno hace la estadística de las erupciones en un año, pues comprobará que básicamente es lo mismo año tras año, puede haber lógicamente un año en que haya mucho, pero si uno mira un poquito más y mira los 10 años o los 50, pues verá que es lo mismo normalmente. En ese sentido, la situación no es anormal, hemos dicho que son islas de origen volcánico, luego que para generarse tiene que haber volcanismo. ¿Cuál puede ser el impacto de esta erupción en la geografía de La Palma? La isla de La Palma tiene dos zonas, una norte con un volcanismo un poco más antiguo, de más de medio millón de años, y una parte sur, que es donde se han producido todas las erupciones en los últimos 100.000 años, pero también en los últimos miles de años, que es un poquito más cerca en términos geológicos, y lo que estamos viendo allí es lo que veremos con estas nuevas coladas que se han producido. Dentro de poco se integrarán al paisaje, se cubrirán parcialmente por vegetación, se volverán a utilizar como se están utilizando las otras cosas, y llegaremos a los científicos y las muestrearemos para nuestros intereses también. En nuestro grupo, que es el de paleomagnetismo, estudiamos el magnetismo antiguo que queda grabado en las rocas. Hablamos de magnetismo remanente. Entonces, con eso podemos estudiar muchos campos que van desde la tectónica, cómo se mueven los continentes, cómo se mueven las regiones. En mi caso, yo estudio también cómo varía el campo magnético con el tiempo, que queda registrado precisamente en estas rocas, o cómo varía, se sabe, por ejemplo, que el campo magnético cambie de polaridad. Es decir, que cada cierto, mucho número de años, sin ser periódico, el campo que está señalando, por ejemplo, como ahora, norte-sur se convierte en sur-norte. La brújula cambia de sentido. Entonces, es muy interesante ver también qué pasa durante el cambio, que geológicamente es muy corto, son unos pocos miles de años, y esto queda grabado en secuencias de coladas como la que está emitiéndose ahora. Por ejemplo, en La Palma, hay algunos lugares donde hay, han salido en pocos siglos o pocos miles de años, se han emitido varias coladas seguidas y queda grabado en cada una de ellas qué es lo que pasaba con el campo durante una transición de esas. Pues, por ejemplo, eso sería un campo de estudio nuestro. Simplemente el hecho de ver ya metodológicamente cómo de bueno es el registro del campo en unas rocas que se están generando en estos momentos que conocemos el campo, conocemos las condiciones térmicas, conocemos muchos datos que se van a medir ahora, pues nos sirve a nosotros para mejorar nuestro método o para conocer sus limitaciones. ¿Qué resultados científicos os gustaría obtener con esta erupción? Normalmente nos gusta que todo salga muy bien y con pocos problemas, pero precisamente siendo este caso una colada que es actual, nos gustaría quizás que permitiera visualizar algunos de los problemas y de las cosas que salen mal, porque teniendo presentes el resultado que tiene que salir, que es el campo magnético existente, que lo podemos medir aparte, Si no sale bien del todo, podemos estudiar las muestras y entender por qué no sale bien del todo, cosa que con rocas que no son actuales no lo podemos ver. En ese sentido yo casi desearía que no salga bien del todo.